Muy buenas tardes al auditorio de Cuarto de Guerra que nos sigue en esta transmisión totalmente en vivo. En estos momentos nos ubicamos sobre el camino de terrazería denominado Camino a Tepeotlalcingo, esto perteneciente a la colonia San Marcos del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, donde esta tarde el servicio de emergencias 911 fue alertado a través de una denuncia por parte de personas que transhabitaban aquí, recolectores de basura específicamente que transitaban por aquí en este camino. Ubicaron un cuerpo de un hombre, por ello paramédicos de Santa Cruz, Tlaxcala y policías municipales arriban hasta este punto. Esto es muy cerca de la gasolinería denominada SAETA que se ubica en el libramiento Apisaco y bueno en este camino de terrazería logran hallar los paramédicos a un hombre que su edad oscila entre los 30 a 35 años y quien presenta o presentaba huellas de violencia, hay rastros de sangre, manchas hemáticas alrededor de él y bueno el hombre se encuentra maniatado, amarrado, tiene cinta cinta adhesiva en el cuello y pues presenta huellas de tortura por lo que como podemos observar hay un acordonamiento por parte de los primeros respondientes, asimismo ya se encuentran en el lugar realizando las investigaciones correspondientes peritos de campo, como pueden observar ahí en su pantalla están realizando precisamente la investigación en el lugar para ver si no encuentran mayores indicios. Repito, la persona a quien ubican sin vida viste playera blanca tipo sport, una bermuda color negro y bueno pues presenta evidentes huellas de violencia. Ya se encuentra, repito, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, específicamente la unidad de investigación de delitos de alto impacto quienes recaban todos los indicios correspondientes para pues anexarlos a una carpeta de investigación y bueno más tarde el Servicio Médico Forense que ya se encuentra aquí va a realizar el levantamiento del cadáver y trasladar los restos de este masculino hacia el anfiteatro en la ciudad de Apisaco. Bien, es el reporte que tenemos hasta estos momentos, me pregunta Elizabeth Armas Fresco o en estado de putrefacción. Los primeros datos a los que tenemos acceso y se los compartimos es que pues no se encuentra en estado de descomposición, sin embargo ya serán las autoridades competentes las que determinen si...